Hoy estamos en la Plaza de Orrego, en Victoria. Acá, como en todo el resto del municipio, tratamos de repetir un operativo cada tres meses, con lo cual, de esa manera, cubrimos y castramos, vacunamos y desparasitamos todos los animales que en ese momento estén en condiciones de hacerlo. Hemos tenido una gran aceptación por parte de los vecinos, que siempre aprovechan este servicio gratuito que brinda la municipalidad, al que consideran sumamente valioso. Hoy hemos cubierto 22 turnos de castración y 40 turnos de vacunación. Así que, bueno, muy contentos con la aceptación y el resultado de este operativo. Está en una reestructuración de todo el centro de zoonosis. Se están ayornando el quirófano, el consultorio, la sala de espera, que está quedando muy linda, y se están cambiando las jaulas por caniles, que van a ser realmente cómodos para los animales que tengan que pasar un periodo en zoonosis porque han mordido, esperando que se termine la obra como para poder inaugurarla, y muy contentos con los cambios que se están realizando ahí en la dirección de zoonosis. No, genial. Y le sirve al vecindario también para ahorrarse unos pesos, para, en mi caso, yo también. No es mi mascota y esto me viene genial. Es un buen servicio esto de que anden por las plazas, porque muchas veces no podemos llegar hasta zoonosis. No, yo vacuné, porque mi perra ya estaba castrada. La verdad, muy bueno, muy buenísimo todo, porque te facilita un montón de cosas, ¿viste? La verdad que muchas gracias por todo.